Bueno, dime que, Mandy. Como tú quieras. Dile a la gente cómo se llama tu número. Bueno, hay un coro que dice Yo sé que te gusta, clave. Avance y no te detengas Lo que te doy es pa' que te entretengas Y no es pa' que te me representas, nena Yo sé que te gusta Yo lo sé Avance y no te detengas Lo que te doy es pa' que te entretengas Y no es pa' que te me representas, nena Ahí, amor No lo sé Yo sé que hay algo A ti te gusta mucho más Y yo no sé por qué Yo sé que hay algo en mí Yo sé que hay algo Te mamé te daba a pensar Que hay algo en mi cuerpo, mujer Que te vuelve loca Te llena de fuego otra piel Y yo sé que cuando te tocó Se pesa tu cuerpo no sé qué Y ya casi me vuelvo loco Porque no logro saber qué es Llevo días y semanas Y no logro comprender Que te cae en mi cuerpo Que te guste tanto Y te va a renacer Creo que no logro adivinar Lo que te gusta y te provoca Que te gusta y te vuelve loca Y a ti te vuelve loca Y no sé si son mis ojos o me van a dar Yo sé que hay algo en mí Yo soy el chico tópico La que la tana me persigue La que la niña me hace cola Con el vapor Repite otra vez Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Yo sé que te encanta Yo sé que no te das la cuenta Pero tú tienes que entender Que lo que yo te doy Es pa' que te entreten Y no te me reprenda Yo sé que te gusta Yo lo sé Ahora si no te detengas Lo que te gusta Repite otra vez Y no pa' que te me reprenda Yo sé que te gusta Cuando pa' arriba te pongo a ti Ahora si no te detengas Lo que te doy Es pa' que te detengas Y no pa' que te me reprenda Ahora tú vienes a decirme Que ya no puedo vivir Ya no queda nada Todo se acabó Se terminó Yo sé que te gusta Así nada Ahora si no te detengas Lo que te doy Es pa' que te detengas Y no pa' que te me reprenda Yo sé que al pensar Que todo sigue sus rindos Yo ya no puedo amarte Y eso tienes que tenerlo Compréndeme Yo sé que te gusta Mamita Ahora si no te detengas Así Yo que te doy Yo pa' que te detengas Y no pa' que te me reprenda Lo que una vez pasó contigo Ya yo lo olvidé Así que Nena Quien no te quiere Que no te quiere Te hará llorar Ahora si no te detengas Y que pa' ti Y que pa' ti Que no pa' que te me reprenda Nena Coge el mando Ahora si no te detengas Tienes pa' que te me reprenda Nena Vaya Ahora si no te detengas Tienes pa' que te me reprenda Nena Atención 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 Este muchacho tremendo Viene acabando Viene diciendo cosas extrañas Y tiene la vara De cabeza Ahora se le ha ocurrido Un movimiento Que le llama el de aquí pa' allá Vamos a hacerlo con él Mira que Y que pa' aquí Y que pa' allá Y que pa' aquí Y pa' allá Y que pa' aquí Y pa' allá Y que pa' aquí Y pa' allá Y ahora pa' piso así Y pa' allá Y ahora pa' piso así Y pa' allá Así Oye No, dile Dile como te dicen ahora Voy a hacer la historia ¿Sabes qué? Hay muchos muchachos allá en Cuba que Me gustan ser muchachos lindos Muchachos mingos Muchachos resaltores Dentro de un grupo Muchachos que se encuentran Y yo lo voy a decir así Que yo te digo que Yo sé que te gusta Y tú haces maravillas Pero tú tienes que entender Que contigo no quiero rencilla Yo soy el chico maravilla De la cintura pa' abajo Y de la rodilla pa' arriba Yo soy el chico maravilla Repite el coro enseguida Yo soy el chico maravilla De la cintura pa' abajo Y de la rodilla pa' arriba Pero no, ¿qué quién soy yo? Yo soy el chico maravilla Saquí te gusta manfacila Jueve tu cintura así Yo soy el chico maravilla Y de la cintura pa' abajo Y de la rodilla pa' arriba Pero, ¿qué quién soy yo? Yo soy el chico maravilla De la cintura pa' abajo Y de la rodilla pa' arriba Yo Yo soy el chico maravilla Mano pa' arriba, Perú Yo soy el chico maravilla Soy el chico maravilla Yo soy el chico maravilla No, pero no te me quedes ahí Avanza, avanza como tú sabes Avanza que tú la pones buena, tú la tiras rico Y quieres más, mi charanga Yo vine aquí a Lima Me trajeron pa' Perú Dicen que arragar Que yo no sé qué pregunto tú Yo sé que te gusta Lo que yo te traigo Baila tú conmigo, mami Ay, tira tú el pasillo que yo Yo sé que te gusta Ay, avanza si no te detengas Lo que te doy es pa' que te entretenga Y no es pa' que te me lo detenga, nena Yo sé que te gusta ¡Vaya! Avanza si no te detengas Lo que te doy es pa' que te entretenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Y no es pa' que te me lo detenga Que no es pa' que te me reprendas, nena que te me reprendas, nena